Para la ciudad significa generar un ámbito en donde las industrias vinculadas a la información y el conocimiento puedan tanto establecerse para desarrollar sus actividades en este marco y también para que los profesionales, y se pueda generar a través de estas herramientas de la nación, una mayor capacidad de oferta en lo que es desarrollo y programación en lo que es software y sistemas. ¿Hay alguna fecha ya dispuesta para avanzar en el polo concretamente? En lo que es el polo concretamente, en lo que las actividades de hoy, con la gente que ha venido del Ministerio de la Producción, incluyen una serie y un calendario de actividades, la que hemos iniciado hoy y mañana vamos a complementar, es el armado de una serie de información de relevamiento de lo que son las industrias locales actuales y también lo que tiene que ver con la posibilidad de distintos terrenos posibles y lugares físicos para el desarrollo de este polo tecnológico. Esto tiene una serie de etapas que cada una tiene su tiempo, que si todo va bien, calculamos que por lo menos tener listo el proyecto nos puede llevar en el transcurso de un año un poquito más para que esté a disposición de las distintas herramientas de financiamiento.